Aquí tengo estas dos Que aquella tiene el ojo derecho Lo tiene, veis que lo tiene un poco más cerrado Porque ayer se hizo una escapada y se dio un taramazo Bueno, que queréis comer ya, eso es lo que queréis, ¿no? Venga, vamos a comer Pero encima no te ponga a protestar Hoy no tienen pienso Hoy les toca pez espada Con arroz Anda que no vaya a comer bien usted de hoy, ¿eh? ¿Con qué? Anda que no vaya a comer usted de bien hoy Ahí lo tenemos, ¿verdad? Es que siempre lentea